Bueno, ¿qué les parece si bailamos otra bonita melodía a ritmo de Colombia? Vamos a bailar una bonita cumbia porque en esta gran ocasión queremos saludar a toda esa gente tan linda que está bailando, gozando y disfrutando de este bonito programa. Esta noche, esta noche tenemos en la filmación de esta bonita fiesta de Brenda, Berendita, a nuestros amigos de La Gozadera. Sí, videofirmaciones, videofirmaciones, La Gozadera, en acción, anda por ahí el gordito de Oro. A todos los que da, en esta gran ocasión, claro que sí. Vamos a bailar una cumbia sabrosa, esencialmente para la gente bailadora que está con nosotros, se llama Baila, Baila, Baila. Vamos a bailar. Saca a tu pareja, vamos a bailar. Estás en la sintonía de La Gozadera. Vamos a bailar. Vámonos, cumbia. Choclos, oces. Baila, baila. Oh my God. Llegó mi chamaco, el Christopher. Payasos 13, la gente de Mizcahuana. Mi progreso, siempre dos gritos. Otra cosa. Vamos a bailar sabroso, niños de la luz. Las guapas de Hidalgo, Cabacha, Cabo Mix, Omar, Princesita Karina, para mi niña Gaby, y Torcha Lavanda. Vámonos. Vámonos. La Gozadera en acción. Toda la banda del barrio obrero, siempre compite. Báilale. Hoy en Huacaó, Cabacho. Bravo, bravo, bravo. Esas caballayas. Báilale. Toda la gente de Tula, Hidalgo. Esta noche. Fiestas y rumba. Vamos a bailar sabroso. Báilale. Bumbia. Minilla Goya, Chiqui Salsa, y Torcha Lavanda. Ándale. La gozadera. Sabroso. Oscarito Mix. Venga ese sabor, dice. Échanle sabroso. Chocloso de Cérez. Riggis. Riggis. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hasta los niños de la luz. Para Michoabaco, los caballayas. Producciones. Chiqui Salsa. Niña Goya. Producciones Crispen. Y Torcha Lavanda. Oye, qué rico. Vamos a bailar sabroso. Porque somos como tú, Don Peter. Otra cosa. Venga el saludo esencialmente para los fríos del silencio. La chiquita Yaque y Torcha Lavanda. Venga el saludo esencialmente para el nene y su esposa Dulce. Siempre. Con ellos. Lupita. Siempre Don Peter de Coraza. Ahí va. Venga. Venga. Oscar Vips. Y su padrino que ya va llegando. Venga para el Paco y Torcha Lavanda. Ándale pues. Mira qué sabroso. Oye, qué rico. Échale Walsh. Ahí va. 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 ¡Mira qué sabroso! ¡Ahí le va! ¡La cosadera! ¡La cosadera! ¡Esos choclos son esos! ¡Ándale! ¡Ándale gordito de oro! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Viene! ¡Súper! ¡Dingue!